Cristiano Ronaldo, o como se le conoce, CR7, es un verdadero ídolo, no solo en el campo de juego, sino también en su vida personal y en su compromiso con las causas benéficas. Su humildad y profesionalismo son admirables, a pesar de toda su millonaria riqueza, es uno de los jugadores más humildes y es un gran ejemplo a seguir para cualquier atleta. Pero quédate hasta el final del video para ver los increíbles lujos de Cristiano Ronaldo, así como su increíble casa, su increíble colección de coches de lujos y cuando hablamos de lujos incluimos hasta sus dos jets privados. Porque claro, con uno no es suficiente para trasladarse por donde quiera. Pero antes, recuerda suscribirte al canal para que seas parte de la familia Los Millonarios y sigas viendo con nosotros los increíbles lujos de los famosos. Ya somos 360 y nuestra meta son los 10.000 suscriptores. Con tu ayuda, lo lograremos. Ahora sí, comencemos. Mientras algunos atletas profesionales de alto rendimiento en todo el mundo acumulan millones de dólares cada año, algunos de ellos invierten inteligentemente en negocios, otros malgastan su riqueza en lujos excesivos y terminan en la bancarrota. Sin embargo, Cristiano Ronaldo encuentra el equilibrio perfecto entre inversión astuta y derroche. CR7 es una leyenda viviente del fútbol profesional, el tercer atleta mejor pagado del mundo, según la revista Forbes, siendo el primero que ocupa la lista, el jugador argentino y ganador del Mundial de Qatar Lionel Messi. Luego en segundo lugar lo ocupa el basquetbolista LeBron James Forbes y luego nuestro queridísimo Cristiano Ronaldo con unos 115 millones de dólares y unos de los más famosos. Su nombre es reconocido en todo el mundo del deporte por sus impresionantes récords y su fortuna es considerada una de las más grandes en el mundo del deporte. Forbes también lo reseñó como el primer futbolista en alcanzar el billón de dólares. Esta superestrella gasta casi tanto como gana. Todo lo que gira a su alrededor se relaciona con cifras multimillonarias. La Juventus en julio de 2018 pagó 117 millones de euros por su transferencia pagados al Real Madrid. Fue una de las transferencias más caras en la historia del fútbol y generó gran expectación en el mundo del deporte. Cristiano Ronaldo firmó un contrato de cuatro años con la Juventus y se unió al equipo para la temporada 2018-2019. Actualmente el jugador de fútbol cobrará más de 400 millones de euros, 429.5 millones de dólares para ser exactos, en Arabia Saudita, recibiendo 200 millones de euros por su contrato de dos años con el Al-Nars y otros 200 millones por ser embajador de la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030 que Arabia espera presentar con Grecia y Egipto, afirmó una fuente informada de las negociaciones que pidió el anonimato. Nada más sus piernas han sido aseguradas por 144 millones. Parte de sus ingresos vienen de los salarios que recibe por jugar en el club árabe Al-Nars, pero la otra parte proviene de numerosos contratos de patrocinio y sponsors, los cuales en promedio le dan unos 40 millones al año. Desde productos de cuidado masculino como el Clear Card, Care for Men, patrocinios por Toyota, Tag Heuer, Herbalife y Nike, este último es su mayor contrato y el que informes aseguran que le dará nada más y nada menos que un billón de dólares a lo largo de su vida. Espero que estés disfrutando de este especial sobre él. No olvides suscribirte a mi canal y darle al botón de suscripción si te está gustando el video. No solo es Cristiano Ronaldo un excelente jugador de fútbol, también es uno de los atletas más populares en las redes sociales, siendo así que es la persona número uno en Instagram con más seguidores del mundo. Con más de 533 millones de seguidores en Instagram, 159 millones en Facebook y 107 millones en Twitter. Cualquier producto tiene un éxito casi garantizado con solo una publicación de su parte. Además de su carrera deportiva y patrocinios, también es un hombre de negocios. Es copropietario de los hoteles Pestana CR7 en Portugal y próximamente en Madeira, Madrid, Marrakech y Nueva York. Estos hoteles de lujo destacan por su moderna arquitectura y decoración temática del fútbol, con réplicas de trofeos, fotos y prendas deportivas de Ronaldo. También tiene una tienda en línea con su línea de ropa CR7 que incluye desde perfumes hasta ropa casual y deportiva, diseñada específicamente para él y que se convierte en un éxito de ventas gracias a su popularidad. Cristiano Ronaldo es una verdadera sensación deportiva, un símbolo del éxito y la riqueza, y su presencia en las redes sociales y en el negocio lo convierten en una verdadera fuerza en el mundo del marketing y la publicidad. Además, Cristiano Ronaldo también es un inversor astuto en varios negocios y proyectos. En resumen, Cristiano Ronaldo es una verdadera fuerza en el mundo del fútbol y en el mundo del negocio. Su habilidad y dedicación en el campo de juego, combinado con su popularidad en las redes sociales y su éxito en los negocios, lo convierten en una de las mayores estrellas en el mundo del deporte y en el mundo del marketing. Es un ejemplo a seguir para aquellos que buscan alcanzar el éxito tanto en el deporte como en los negocios. Ahora, ¿cómo gasta ese dinero? Cristiano es tan conocido por ser uno de los mejores jugadores del mundo como por sus caros y exquisitos gustos. Comencemos por uno de sus hobbies favoritos, coleccionar autos caros, y mientras más costosos, mejor. Lo más sorprendente es que no parece querer dejar de continuar comprando más. Por el momento, posee más de 20 autos de lujo. Entre ellos destacan un Rolls-Royce Phantom de 360 mil dólares, un Bugatti Veyron Supersport que le costó 1.7 millones de dólares, otro Bugatti Chiron de 2.5 millones, un Lamborghini Aventador de 300 mil dólares, un Bentley GT Speed de 220 mil, un Aston Martin DB9 de 200 mil, un Ferrari 599 GTO de 385 mil dólares. Sí, son muchos, aunque falta la joya de la corona, el super deportivo Bugatti Centodieci, que le costó 8.5 millones de dólares. De esta bestia solo han fabricado 10 en todo el mundo, y es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.4 segundos, pero aún hay más. Con tanto dinero para gastar, tener muchos superautos no es suficiente, así que cuando se trata de trasladarse de una ciudad a otra, a otro país u otro continente, él tiene una mejor, más cómoda y mucho más cara manera. No, no paga pasajes de primera clase en avión, se mueve nada más y nada menos que utilizando alguno de sus dos jets privados. El primero que se compró, y aún conserva, un Gulfstream G200 Business Jet, que le costó 19 millones de dólares. Aunque al parecer no le era suficiente lujo y comodidad, o simplemente necesitaba uno más grande, y el que consideraba como el mejor jet privado del mercado. Hablamos del Gulfstream G650, por este pagó 64.5 millones de dólares. Tiene capacidad para ocho pasajeros, sin incluir la tripulación, y puede ser adaptado a cualquier necesidad que el dueño requiera, como jacuzzi, sala de estar o dormitorio totalmente equipado. Con estos, no solo viaja entre partidos internacionales, también lo usa para placer. En julio del 2018, después del mundial, se fue a vacacionar con su novia Georgina y sus cuatro hijos a Grecia. Se hospedaron en el Costa Navarino, un lujoso resort en el que pagó cerca de ocho mil dólares por noche durante los diez días que se alojaron. Le encantó tanto la exclusiva atención que salió a la luz la pequeña cantidad que dejó en propinas, 22 mil dólares para el afortunado personal del hotel, ruedas costosas, alas exclusivas, vacaciones de reyes. Ahora veamos cómo le gusta vivir. Dime tú, ¿qué te comprarías con tanto dinero? Déjamelo saber en los comentarios. Cristiano Ronaldo es conocido por tener una impresionante colección de propiedades alrededor del mundo, con un valor total estimado de 27 millones de dólares. Recientemente adquirió dos villas unidas por un jardín en la exclusiva zona de Turín, Italia, con tres pisos, ocho habitaciones, piscina interna y externa, gimnasio privado, jardines e impresionantes vistas de la ciudad. En Madrid, posee una impresionante mansión de 6.2 millones de dólares en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde vivió mientras jugaba en el Real Madrid. Además, posee una casa de vacaciones en Marbella, España, con características de lujo como cine privado y vistas al océano. En el extranjero, tiene un apartamento de 233 metros cuadrados en la Trump Tower de Nueva York, que le costó 18.5 millones de dólares. En resumen, Cristiano Ronaldo es un amante del lujo y ha invertido en propiedades exclusivas en diferentes partes del mundo. Su interior fue diseñado por Juan Pablo Molinaux, conocido por su gusto maximalista con decorados de oro y lujos exuberantes. Cuenta con tres habitaciones, dos baños con spa y la mejor vista de Nueva York. En cuanto a joyas, él sí que sabe comprarlo mejor. Tiene uno de los relojes más caros jamás hechos por Rolex, el Rolex GMT Master Eyes, tan hermoso como caro. ¿480 mil dólares un reloj? Sí, de hecho, oro blanco de 18 kilates y decorado con 30 pequeños diamantes. Ronaldo también ha sido visto con un reloj Jacob & Co. de 2.3 millones de dólares y de vez en cuando exhibe un Canary Yellow Damon Ring valorado en 261 mil dólares. Cuando hablamos de vestimenta y estilo, Cristiano es vanidoso y pasa tiempo arreglándose para lucir impecable siempre. Tiene una vasta colección de trajes a la medida de las mejores casas de diseño del mundo. Tampoco olvidemos los zapatos, chaquetas y todo lo que pueda quedarle bien de los más exclusivos diseñadores. En resumen, Cristiano Ronaldo es conocido por su estilo, elegancia, siempre vistiendo de la mejor manera y manteniendo su imagen a la altura. Incluso manda a su estilista personal para actualizar la figura de cera que se encuentra en el Museo de Cera de Madrid. Aunque puede parecer que derrocha su dinero en lujos, en realidad ha trabajado duro para alcanzar el éxito y ha invertido sabiamente en propiedades y negocios que le han generado un gran retorno. Además de su éxito económico, Cristiano Ronaldo es conocido por su gran compromiso con causas benéficas y su filantropía. Ha donado grandes cantidades de dinero a organizaciones benéficas y ha ayudado en momentos de crisis. Un ejemplo de ello fue la donación de 6.7 millones de dólares a Nepal en 2015 para ayudar en la crisis humanitaria causada por un terremoto. Si llegaste hasta esta parte del video, coméntame qué te ha parecido y déjame tu poderoso like. Además, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima, chau chau.